Mi gente, mi gente, mi gente, de bienvenidos una vez más a Poemimas con My Dads. Bueno, en el programa de hoy, yo no sé si ya ustedes están listos, porque yo les avisé que es un programa especial. Hablando de qué? De Quinceañera Expo. Así que ustedes hoy no van a ver lo de Bohemia, pero soy yo, así que no piensen que se equivocaron de canal. Esa soy yo. Así que por favor busquen su galletita, su quesito, el té, el café, el chocolate, el vino, el roncito, el licor que quieran, porque yo hoy les doy permiso, porque vamos a disfrutar de un programa especial dirigido a todo lo que ha sido Quinceañera Expo en todos estos años. Quédense allí, porque el programa de hoy, mi dadito, se me mueven de sus asientos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luz Martínez. Espero que se encuentren bien. Estamos realizando este video para agradecer el espacio que Magdalena nos ha brindado en su programa. Les presento a mi hermana. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sandra Caraballo. Por medio de este video, quiero agradecer a Magdalena Jerónimo por brindarme la oportunidad en Expo Quinceañera al cual asistí con mis hermanas, con el proyecto de Salud y Belleza. Gracias al evento de Expo Quinceañera 2019, nos dimos a conocer con bastante gente. Por eso, gracias a Magdalena por la gran invitación que nos ha dado año con año. Por eso, gracias Magdalena por sus invitaciones a sus eventos año con año y deseándoles el mayor éxito en sus eventos. Como siempre, y deseándoles mucha suerte y salud de parte de las chicas. ¡Libérate Plus! ¡Bye, bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!